Hola, hola. Bueno, acá les traigo este reto. Es un reto diferente a los que han visto, creo. Se trata de hacer ruidos raros con la boca y pues voy a hacer una especie de ruidos que creo que no son fáciles de imitar. Pues de eso se trata el reto. Y yo sé, es un reto algo tonto. No sé si se animen, pero si se animan sería genial como que me envíen sus respuestas tratando de hacer los ruidos, los sonidos raros. Si los pueden hacer, súper genial. Si no, igual muestren cómo trataron de hacerlos. Y si tienen, digamos, unos ruidos raros que hacen ustedes con su boca, pues me pueden retar. Y yo los trataré de hacer, a ver qué tal. Bueno, y vamos a empezar. Uno. Bueno, el primero es como de... Ahora lo voy a hacer un poco más difícil. Es lo mismo, pero más agudo. Dos. Bueno, este sería como de... Espera. Tres. Este también es... A ver, es como medio parecido, pero es como... A ver, ¿cuál más? Cuatro. Este es un poco chistoso. Bueno, todos son chistosos, pero este es más, es como de... Digo bolsas, pero es que lo escuché así, se me hizo muy cómico. Entonces es como de... Ay, lo hace su ruido muy tonto. Ay, lo hace su ruido muy tonto, pero es que es muy... Al final es como... No sé. Ok, ya. El otro sería como de... Cuarto, sí. Cuarto, sí. Cuatro. Cinco. Sería como de... Otro ruido sería cinco o seis, no sé. Cuatro. 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 Cuatro otros serían como de sonidos de animales, como también como también como barrito llorando 10 bueno, esos fueron todos los que me acordé creo que son los ruidos raros que puede hacer no me acordé de más, creo que son todos y después si me acuerdo pues ya que bueno como les digo, es un reto algo diferente es como, es tonto el reto lo sé, pero es como pasar el rato creo que se van a divertir tratando hacer estos ruidos, sonidos raros, como les digo espero sus respuestas, no es necesario que las puedan imitar 100% de hecho si no les sale nada parecido pero les pareció gracioso como ese proceso de grabarlas y como sonaron pues también me lo pueden enviar, la idea es divertirme también un rato también si me quieren retar con ruidos que ustedes dicen eso no es nada, miren yo puedo hacer esto y me quieren retar pues sería súper genial igual creo que es un reto muy grande porque estos sonidos sé que casi nadie los puede hacer o eso creo entonces también por eso lo hice a ver qué tal o si soy única y detergente bueno espero les guste y se animen y si les gustó manita arriba compártelo compártelo y dale a like y bueno espero se hayan divertido y nos estamos leyendo que les vaya bien bye bye